Aunque no ha estado exento de afectaciones climatológicas y desajustes en la cadena productiva, el central Enidio Díaz del municipio gramense de Campechuela sobrecumple su plan de molienda hasta la fecha al 130%, resultado que lo ubica entre los mejores de la presente campaña en el país. Este colectivo ha demostrado que pese a las adversidades se pueden incrementar los volúmenes del crudo si se inyectan dosis de rigor y exigencia tanto en la industria como en los campos. La situación de ponernos la caña aquí ha sido un poco difícil. Una alternativa, hemos recuperado camiones, estamos recuperando carretas y estamos tirando la caña con los equipos que, como dice uno, somos capaces de reparar y preparar para tirar caña. Aunque se saben cumplidores, los agroazucareros de Campechuela no ceden espacio al cansancio y se empeñan a diario para no solo cumplir y hacerlo en tiempo, sino también aportar toneladas por encima de su cuota al resultado integral de la provincia. El plan de este año es 21.570, hoy el plan está a un 40% de cumplimiento, pero nosotros estamos comprometidos los azucareros de Nidio a hacer un poco más de azúcar. Acá se sudan mares de responsabilidad y sentido de pertenencia, una fórmula que necesitan incorporar sus cuatro homólogos francenses para que la safra en Granma vuelva a retomar la senda de la eficiencia. En Granma, Darélea Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.